Hola gato. Vamos a poner aquí al gato. Ahí está el gato. A ver si lo puedo poner. Se me dijo que si cambiaba la fecha de hoy a la fecha de mañana puedo hacer pasar el día. Y digo, pero si es verdad o seguí jugando Animal Crossing New Horizons en la hora que a mí me dé la gana con el horario que a mí me dé la gana y eso es lo que voy a comprobar ahora. Si funciona, bien. Si no, pues para el streaming y por el vídeo y al canal. Entonces. Ahora pone viernes 20 de marzo. Luego parece que sí, en efecto, funciona. Entonces, claramente cuando ya no puedo hacer más cosas en el día de hoy o necesite cambiar de día o de fecha para progresar en el juego basta con coger quitar la sincronización automática de la fecha y cambiar la fecha. Y ya está. Y digo, mira. Pues si así... Hola, guapo. Momentito. Guapo. A ver, está ahí pidiéndalo. Ahí. Voy a poner esto por aquí. Y a ver si puedo. Es que bolita está peleando conmigo. Es la hora de pelear de bolita. Puedo inventar esto por aquí. Y ahí está el gato. Más o menos. Voy a poner esto para que no se me corte de tanto la cabeza. Ahí. Ahí está el gato. Es que quiero que se vea el gato, coño. El gato mola. Ay. Hacerle un poco corta la cabeza. Sí. Pero ahí está bolita. Vamos a encender el aire acondicionado. Es que no puedo hacer nada más. En verdad. A ver, puedo ponerlo aquí arriba. Vamos a poner esto aquí arriba. A ver, esto como lo hacía yo, tío. Por detrás. Es que tengo aquí una pinza. Toma coronavirus, mira. Mira. He echado lubricante natural a la chupona. Y. Lo. Esto lo cierro. Hombre, ahora se ve un poquito más, ¿no? He echado. Ay. Bueno, pues. Día dos. Ahora sí. Tiro aquí bolita. El gato más bueno del mundo. Si escucháis eso, es el gato. Ahí está el gato. Pero nada. Cuando no pueda seguir en el día, cojo la consola, cambio la fecha y fuera. Hombre. Es lo más que pueda jugar, tipo, yo que sé, dos horas con tranquilidad y luego tenga cambio de fecha, eso es poco rollo. A partir de ahora, haré un boletín informativo a diario para los habitantes de Burinaland. Hablaré sobre cosas importantes de la isla, así que presta atención durante un ratito. Bien, vamos a inaugurar este boletín con un anuncio muy especial. El aeródromo de Burinaland ya ha abierto sus puertas y funciona con normalidad. A partir de hoy podréis usar comunicación en línea o local para visitar otras islas. Además, el aeródromo también ofrece un servicio postal. Sí, sí. Y nuestra oficina gestión vecinal estará abierta 24 horas al día, así que pasaos cuando queráis. Aún tengo una cosa más que anunciar, igual de importante. Me estoy haciendo fuerza con la mano, es el gato que ataca. Hoy mismo se ha mudado a la isla, mi amigo Sócrates, dadle una calurosa bienvenida, por favor. Le interesa mucho la biología presente y pasada y ha venido a estudiar la fauna de la isla. Si queréis colaborar con él en su investigación, estaré encantado de recibiros en su carpa. Esto es todo, que tengáis un gran día en Burinaland. A ver, si hubiera sabido seguro no hubiera parado el stream. Bueno, sí, hubiera hecho un corte en el stream, tipo 30 segundos y volvemos mientras que cambio la fecha. Pero bueno, mira, de paso he cogido, me he duchado, me he cambiado de camiseta, estoy más limpito, estoy más contento, estoy más tranquilo y ahora sí siento que puedo hacer stream. Lo de esta mañana ha sido un stream más improvisado que ha durado dos horas y media y no era lo que yo pensaba hacer. Bueno, pues tenemos ya... De mamá. ¿Cómo te va tu buena vida? ¿Comes bien? ¿Te cepillas los dientes? ¿Tienes ropa limpia? Bueno, te envío algo para que te pueda alegrar el día. ¿Puedes comértelo o plantarlo? Mamá, ¿regalo? Coger el regalo. ¿Quieres ponerte aquí? Bien. Ya está. Bien. Digo que es que ahora esto no lo puedo girar, ¿no? El gato me tiene ya loco, tío. No sé qué es lo que quiero hacer. Así que vamos a poner esto aquí de nuevo. Ahí está el gato. Hola, guapo. Tal vez echando esto un poquito más para... Acá. Menos mal que orden al cuarto, porque si no... Ahí está el gato. Más bueno el bicho. Ahí. Ahora. Mejor. ¿Qué tal? Guapo. Vamos a ti también. El cable. Me está pisando el cable. Ahora. Ya. Bien. Arreglado. Y así todo el día. Guapo. No puede coger nada ahora mismo porque tiene bolsillos llenos. ¿Quién es? A. Academia de Artes Decorativas. Puedo ver medianamente la pantalla, pero... Es suficiente. Vamos a ver. Es que tengo el inventario lleno. Eso es un problema. Porque soy boleta, guapo. Te lo he ido a tu nuevo hogar. Aquí tienen un cuantos trucos para hacerte el vídeo más cómodo. De encender o apagar la luz. Pulsar el modo decoración y abrir el trastero. Tener el minario. Curecer la habitación. Decorar la habitación fácilmente. Y guardar y sacar objetos. Bien. Vamos a guardar cosas. Al trastero. Al trastero. Esto. Al trastero. Esto. Al trastero. Esto. Al trastero. Esto. Al trastero. Al trastero. Al trastero Bueno, en verdad es que eso puede ser Mira, lo voy a coger Porque creo que esto Se lo puedo dar ahora al búho o a aquel A ver Vamos a guardar esto Habrán florecido las plantitas Un poquito Perfecto Mira, aquí tenemos a nuestro amigo el búho Que me había quedado con ganas de jugar Digo, no, jugar esta tarde, jugar esta noche No, 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 voy a jugar ahora Porque es ahora cuando me apetece Hola, bicho Sócrates, encantado de conocerte Enviamos Sócrates El ecosistema de esta isla está muy interesante Así que bla, bla, bla Tú eres burrina Tú te tocó en donde grogui Eligió la ubicación de esta carta Carta soy yo Aparte de realizar estudios Lo que me gustaría sería fundar un museo en esta isla Llegar a descubrir algún nuevo pez Tráemelo Me pondría a todos esos animales Incluyendo los que me he visto En el caso de que tenga un pequeño problema con la relación Con el empezado museo No dispongo piezas suficientes Ese que he instalado la vitrínica No hacía no basta Tengo que tener algo con que llenarlas Aquí es donde entras tú Me explico Además de insectos y peces También pienso crear una exposición de fósiles Parece que en esta isla Al otro lado del río Se abre una considerable extensión de tierras Un momentito Bien Le he dicho a mi novia que venga Por su antigüedad seguramente alberguen una enorme cantidad de fósiles Es una hipótesis, claro Eureka Tengo una idea que puede ser apta para las condiciones de vida Que ofrece una isla deshabitada Te voy a enviar unos datos al nucófono Currina Y me ha vibrado al mando Guapo Con la madera que reúnes podrás construir una pérdida Por fin Es la herramienta ideal para cruzar el río de un brinco Si no tienes alas como es tu caso, claro También te he enviado el proyecto a construir una pala Que sin duda te será útil para extraer fósiles Lo cual no lleva al tema Por favor, gurrina ¿Por qué no cruzas el río y buscas alguno? Al final el entretinión Más de la cuenta Aunque Vale Bla, bla Necesito 15 ejemplares Vale Vamos a ver si puedo hablar con este pío Vamos a donar todo lo que pueda Vale, la perca ya la tiene El pargo rojo no lo tiene Y si, tiene que ser No Paso Las conchas no cuentan La verdad es que molaría poder seleccionar más de una cosa a la vez ¿Sabes? No sé A mí me molaría No, gracias Espero poderte explicar en otra ocasión Que tenemos bien de este ejemplar ¿Tú te vas a quedar groggy? ¿Tú te vas a quedar groggy? Groggy, groggy, groggy Pues sí ¿A qué quieres contribuir? Pues con un calamardo Hombre, es que ahora por fin voy a poder empezar a soltar mi mierda dentro de la casa Es que iba con inventario petado hasta arriba Y digo, joder Es que era brutal Es que no podía hacer nada Tenía inventario lleno de mierda Estaba empezando ya a tirar cosas Y es eso Es que no podía ni avanzar A mí lo que me gustaría también sería Poder mover mi casa de sitio No me gusta Me gustaría poderla desplazar ¿Sabes? De llevarla a otro lugar Vamos a Vamos a coger esto Y vamos a empezar a A dejar cosas Dejar aquí No, no Esto va a ir al trastero 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 Y esto también lo voy a inventar al trastero Vale Y aquí solamente las cosas que voy a utilizar yo ahora Hombre, es que no podía más Tenía el inventario Petado, tío Guapo Y por fin tengo las balas Lo cual me va a ser muy útil Necesito una urgencia Piedra Y aquí No hay piedra ¿Cómo saco yo la piedra, tío? El objeto de ayer Que dejé por aquí tirado Mira, aquí hay algo que brilla Y aquí hay una piedra Perfecto Pues Tengo que hacer Herramientas Entre ellas El El hacho De piedra Y también la pala Ten en cuenta Que las casas de un solo No tienen prioridad En el uso de materiales Seguro que sabéis Sobre todo este asunto Para algo Habéis estado bajo mi tutela Tantos años Sí Va a ser coser y cantar Uy Guapo Si le vienes la carita Pero tiene Este es tan medio groguillo ¿Por qué no te tomas? Boleta, ven Venga Venga Mira qué carita de niño abuelo que tiene Ahí está Está contento con tu casa Cumple todas las expectativas Ahora está más cómodo Que el garoto Es que ahora puedo guardar cosas Sí, se me corta un poco la cabeza Pero es que si no No se ve al gato Yo creo que se ve al gato Porque el gato mola Ya que me está haciendo aquí compañía Pues Se ve al gato Tiene el tracer Para dejar los muebles Que ya no uses menos mal Este es el truqueter Que ya no automáticamente ajustado A la academia de artes decorativas Que también se lo conoce Encargará de evaluar tu casa Periodicamente Y darte consejos Voy a poner incluso Que se ve todavía más el gato A ver si puedo conseguir hacerlo Bien A ver ahora Vale Va ahora y se levanta Perfecto Ahí está el gato Gato Si te mueves tanto No te puedo publicitar Ahí estás Os da la espalda Porque le caéis mal Además envía premio A los miembros Que tengan casa Como en las valoraciones Más altas No te preocupes Porque no te molestará En tu día a día Relájate y pásalo bien ¿Sí? Lo que me recuerda Tu préstamo Serás 98.000 vallas Por favor Pago con millas Lo siento Pero es una oferta especial Solo va de edad Para el modelo especial A partir de ahora Tendrás que pagar con vallas Pero no te preocupes Puedes pagar a plazas Las cantidades que más te convengan Efectuas pago en el vallero automático A la terminal Linux ¿Sí? Creo que es todo lo que tengo De sitio por casa sobre hoy Pero es a Es a título gratuito Así que Estoy emocionado Sí Es un rarísimo Precedidísimo Cupón de millas ¿Un cupón de millas? Cupón de millas Es un vale de viaje Solo puedes conseguir Intercambiándolo por millas Te preguntarás por qué salir de la isla Cuando Lo que queremos es dejarla bien bonita Sí Pero se pueden hacer las dos cosas Úsalo para viajar a otras islas Y ver que se cuece por allí Así podrás conocer A insulanos del mundo Y recoger materiales Para tus proyectos de viaje Eso puede estar muy bien Porque cojo Me voy a otra isla Y puedo traer fruta O cosas O árboles O lo que sea Que estén en otras islas Que aquí no Pero claro Antes de hacer eso Pues que tengo que tener Todas las herramientas No quiero quedarme así Como a dos velas Descubre cómo disfruta Más de los viajes A tu manera ¿Sí? En el adorno Tienes el cupón Así que no dejes usarlo Cuando tengas ganas De ver el mundo Por ahora Empieza a disfrutar La vida es leña En tu casa De bien construida ¿Sí? Vale De nuevo Este es un juego Para echarle horas Y está tranquilo Manos a la hora Novedad Pala Novedad Pértiga Tabla flexible Tabla de equidad Bueno ya te digo Adelante Bien A por otro proyecto La pértiga También Gracias por el follow Tony C FHD Imagino que será Tony Sevilla Ah y también me voy a comprar una Me voy a hacer un Un ancha de piedra Lo dejo ya Vamos a mirar A ver si este tío Nos vende Nos vende Nuevos diseños Claro cuéntame He leído A escuchar mi propuesta Quisiera saber Si te interesa Hacerte emprendedor Y contribuir A la creación De nuevo negocio Me refiero Claro a la apertura De una tienda En condiciones Quisiera ofrecer Una mayor variedad De artículos Pero este lugar Se me queda Un tanto pequeño Este es el día 2 Me he dicho antes Si Si te quedas Sin cosas de hacer He quitado El hora automática Y he cambiado De día He dicho Hoy es otro día Y ya está Se ha cambiado el día Puedo cambiar de hora Puedo hacer lo que me dé la gana Y funciona bien Pues ya está Ahora bien No estaré sencilla Reunir todos los materiales Que necesitamos Para la construcción Y como comprenderás Sin ellos No podremos Abrir la tienda Así que he estado Dándole vueltas al tema Y aquí es donde entras tú Si, si Mi propuesta básicamente Es solicitar tu ayuda En esta ambiciosa empresa Dime ¿Estarías dispuesta A reunir los materiales? ¿Os hallarás en los árboles Y las piedras de las islas? Una acción de estudio Medio ambiental Revela que la actividad No se pondrá En riesgo La fauna O la flora nativa Perdón Me decía del tema En resumidas cuentas Necesitamos grandes cantidades Materiales para construir Una tienda Vuelvo a decir Que recompensaremos Tu esfuerzo debidamente Dalo por dicho Muchísimas gracias Son muchas cosas Así que procura Prestar atención ¿Sí? A ver Puso el chat Vale Hola a la gente Que me está viendo Hola Hace falta 30 tablas normales 30 tablas rígidas 30 tablas flexibles Y 30 bebidas de hierro La bebida de hierro Me va a costar Más conseguirlas ¿Tú qué opinas bolita? Guapo Voy juntando los materiales A turismo Claro De esta isla O de otra No puedo ir a otra isla Si no encuentro los materiales aquí Pero a menos Cuando tengas 30 unidades De alguno De alguno Es decir No de todo Solamente de alguno A ver que la basura Nada Eh Voy a volver a hablar Con este tío Eh Que ha llegado hoy Vale 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 Pero Tengo 30 de algo De alguna madera No No tengo 30 de ninguna madera Así que Bueno pues Tengo ya la pértiga Y puedo irme a otro sitio La verdad es que sigo queriendo Haber puesto mi casa En lo alto de la colina En la esquina superior izquierda Del mapa Tal vez Más adelante Puedo mover la casa De luego A mí me gustaría mover la casa Eh Pértiga Qué bien Gurrina compi Oye He oído que está recopilando material Para poner una tienda de isla Que me está el gurrina He encontrado algo Que a lo mejor te sirve Aquí tienes Me ha dado mineral Comiendo Y vas a dar estas pepitas Con mancuernas Antes que Pondré a comprar Mancuernas De verdad ¿Quién te incurrirán? Yeah Vale Ah por cierto Tengo que hablar con todos los bichos Al día Una vez De esa manera Me dan algo Enhorabuena por tu nuevo hogar Seguro que ahora te abren Nuevas Posibilidades También sentirás que necesitas más cosas Como mobiliario Para decorar Siempre puedes tirar de vircolaje Pero recuerda que también Puedes echar un vistazo En el núcleo Lo pedido tardan un tiempo Al llegar Pero los productos disponibles Cambian a diario Y ni que decir Tiene también Encontrar productos selectos A los que cuesta Encharle el guante Ya sabes Pásate por el terminal Noob Y consulte el catálogo De artículos disponibles Vale Eso Tengo que hablar con Todo el mundo Una vez al día Y este creo que ya es el último Va Olvídalo Paso Pero he hablado con todo el mundo Hoy Cosa que tengo que hacer Uy A ver Supongo que esto también se romperá Y por eso te cuesta dinero Poder volver a casa Y aquí Tenemos algo Que seguro que puedo excavar Vamos a ver Money He desenterrado una bolsa De mil vallas Muy bien Vamos a ir también por aquí Y a la blanca Esto fue lo de ayer ¿Crees que por aquí Tiraba muerto de asco? Es que aquí había algo Pero si corro Me desaparece el bicho Que no es aquí donde quiero hacerlo Quiero hacerlo Ahí Por fin Me ha costado Una almeja japonesa Hora de poner la mesa Vale Con la almeja japonesa Se podría fabricar cebo Es una buena manera Una buena idea Pero un proyecto de vinculaje Vale Un momento Que se me ha apagado la pantalla A la vez pasa Pero puede pasar Y como me ha pasado Pues he dicho Mira De manera Oye Que no atino Me cuesta Me cuesta A ver A ver Hay Si hay algo más Que pueda desenterrar Así A simple vista No Pues Vértiga Uy Aquí hay algo He desenterrado un fósil Yo no puedo llevar nada más Tengo que Cambiar el nuevo Bueno Vamos a ver Que me desagoté El hierbajo Vale Pues definitivamente Tengo que volver a casa Y dejar roña Así que Un momentito Tengo que volver a casa Dejo la roña Y vengo Y vengo Porque no quiero No quiero perder nada Simplemente Quiero almacenar cosas Porque seguro Que las voy a usar Pero Por eso quiero Almacenar cosas Para que Cuando me hagan falta Estén ahí No quiero tirarlas Ni nada Vamos a ver Quiero guardar Quiero guardar La almiaja japonesa Al trastero Esto al trastero Esto al trastero Esto al trastero Al trastero Eso creo que lo puedo abrir Añadir Al trastero Esto es lo mismo también Al trastero Ya está Ya Vale Ya a ver Que hay aquí Esta es la zona Norte De la isla No sé Es distinto ¿No? Oye Voy a pescar El bicho ese Toma Cógelo ¿No? ¿El bicho No lo quiere coger O qué le pasa? Vamos para atrás Un poquito más Venga Venga Ahora sí Venga Ahora sí Me he dicho Me he dicho Que si hace falta Que me vaya A otra isla Y es como Bueno Lo haré Vamos a mirar En el ZL Milla Snook A ver si A ver si Durango aumentado Lo puedes usar En su vídeo De Milla Snook Plus Para reunir Milla más fácilmente Vale La casa de tus sueños Recibir Vale A otro perro con ese hueso Recibir Sí Vale Milla Milla que puedo recibir Por aquí Y ahora quiero mirar A ver si Separa algo la mochila O si puedo aumentar El inventario Porque es un poco Gata Milla Snook Plus Pesca un calamar Corta leña Planta semillas de flores Planta árboles frutales Golpear rocas Es verdad Que puedo golpear rocas Con la pala Vale Pérdiga Y por aquí ¿Algún fossil más? Sí Ahí arriba Pero Nada más Ah Aquí sí Vale El deble Tengo otro fósil más Wow Aquí hay unos pocos De fósiles Perfecto Vale 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 Porque ya ni veía Perfecto Es enterrado un fósil Lo más Lo más tenemos Por aquí Hay un montón De caracolas Aquí Bien Me la llevo Y pececillos También hay Aquí un muelle Un muelle Conchas Conchas Otra vez Otra vez Pues sí Otra vez Tengo los bolsillos llenos Pero no me No me quiero deshacer de nada Pues se va a quedar ahí Pues al parecer Pues al parecer Porque puedo comprar algo de mochila O algo de eso Yo sospecho que simplemente Este tipo Pero por si acaso No lo fuera Vamos a ver Canjear millas nook Organiza tus bolsillos Detalles Consiguiendo el lote completo Y luciéndolo por ahí Esto es un lote No es Cintas para el pelo Organiza tus bolsillos Herramientas apañadas Estres mil Enseños profesionales Esto es lo que me gustaría Comprar ahora Esto es mierdas Esto es lo que puedo Comprar realmente Que merece la pena El Telenook A ver que hay Manguera de jardín Tobacán elegante Nada aquí Ballero automático Buah No me queda nada No me queda nada No me queda nada No me queda nada A ver si puedo visitar al TOS Y darle algo de lo que he cogido Igual algo de lo que he cogido Es un animal No lo sé A ver la almeja es un animal Igual cuenta ¿Tú qué opinas bolita? Cuento no cuenta la almeja Guapo Vamos a ver Donación Ah puedo directamente Darle los fósiles Ando pues Mira que bien Ahí proban los fósiles En la isla No cabe duda No cabe duda Que esto es cola de tigre De dientes de sable Para la forma de mi abuelo Que fósil tan maravilloso Si hay mucho pedir Que consideras donarla Claro Para el museo Excelente Lo añado a nuestra colección Guapo Nunca me pensé Que llegaría a ver Una cola de dientes de sable En tan buen estado ¿Quieres contar con la...? No, gracias Ya veo De todas maneras Con gusto acepto tu donación Espero que podamos encontrar La parte que faltan Para poder exponer El ejemplar Íntegro Muchas gracias De acuerdo Me gustaría comentarte algo Certa de este Y los próximos fósiles Que decías traerme Solo necesitarme Yo tenía la posibilidad De ese millón fósil Recién descubierto Te agradecería Que a partir de ahora Me trajeras todos los fósiles Sin identificar que encuentres Tanto si decías donarlo Como si no Estaré encantado Proporcionarte mis servicios Ujú Con 11 donaciones más Yo podré abrir el museo Vale Hay que hacer 12 donaciones Ola El gato este Ya está frito Sí Está frito Mira Está ya Mira Está ya fuera de juego Donación Aceptamos Insectos Pecios fósiles Que hayan sido examinados Al primero Hay que examinarlo Aceptos Pecios fósiles Pero no Es verdad No es un pez Es un molusco La almeja es un molusco No es un pez Vamos a ver ¿Qué necesitas? Este y este Confirmar Todos estos Tiene varias cosas Bla 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 Sexto sentido Hace el todo Te devuelvo todo mi respeto Pero piensatelo Ah Que pasa Que es por pulsarte ¿Tú qué sabes La versión filtrada? Igual lo he comprado Y lo tengo antes ¿Tú qué dices? La versión Quiero contribuir Con Este Uy Esto va para largo Vamos a ver No Tú di que lo están Mediendo yo en el Carrefour No te voy a comprobarlo Muy buena Eso está muy bien Eso está muy bien Pero solamente en el Carrefour Del centro de Madrid Si no No está ¿Dónde vivo yo? No En el centro de Madrid 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 Centro Donde está Más infección Ahí Si no es ese No, no En el otro Donde todavía más infección No, no Tú busca Tú busca Que lo está vendiendo Es muy buena Es muy buena Buena está Y bueno Hasta la actualización Me he dejado descargar Vamos Todo Perfecto Vamos a donar Buah Esto Esto está tardando La misma vida Es que yo no quiero ir Uno a uno Pero es que me obliga A ir uno a uno Es tremendo Estoy esperando a mi novia Que tiene que estar al llegar Me he dicho Sí Me desayuno y voy Y me paso por ahí A ver No a mi casa No Mi novia está en su casa Sino que se va a pasar por aquí Por el chat No es que no que dirá Hola Y poco más ¿Sabes? Pero me hace ilusión que venga Y de hecho Estoy haciendo streaming Te viene Digo Bueno, vale Antes tenía 30 personas Viéndome y cerré stream Tío Soy tonto del culo Dice No, es que ya no puedo hacer más hoy Tengo que esperar hasta mañana Y es como Oye, que puedes cambiar de fecha Y después lo piensa Y dice Voy a probar a cambiar de fecha En la consola Y es eso lo que he hecho He cambiado de fecha a la consola A la hora de la consola Y fuera Bueno, si me he dejado hasta descargar la actualización El parche Entonces pues nada Lo que he hecho ha sido Coger y quitar La sincronización de la hora Y entonces He cambiado Cambio de fecha Y me dejaba Así que estupendo Perfecto Lo cual es Fantástico Ahora puedo coger Y jugar toda la hora que quiera ¿Que tengo que cambiar de fecha? Cambio de fecha Y ya está Cosas Antes de ir a casa Voy Es que en verdad Tengo que ir a casa A dejar las almejas Estas Yo no lo sabía Me lo escribieron por aquí Por el chat Y yo me quedé como ¿En serio puedo hacer eso? Y resulta que sí En efecto Puedo hacerlo Lo he hecho Y bueno Sin problema ninguno Al trastero Al trastero Al trastero Al trastero Al trastero Así que Oye Yo muy contento Es que si no A ver La idea de Nintendo Está muy bien Porque tú dices A ver Para un muchacho Para un niño ¿Tú qué haces? Le delimitas Yo que sé Dos horas De juego al día Entonces No sé Puedes tener una hora Por la mañana Cuando es de día Y otra hora A las ocho de la tarde Cuando está aquí oscuro Entonces tienes Una parte de noche Y una parte de día Entonces No tienes nada más que hacer No puedes hacer nada más En ese día Tienes que esperar hasta el día siguiente Para poder hacer algo Luego es como un sistema De autocontrol Entonces Lo que estoy haciendo ahora mismo Es saltarme por el forro El control que pone Nintendo ¿Vale? Yo creo que es al menos Esa la intención Y nada Voy a Voy a empezar ya A A A Hendeble También quiero comprar Muy importante El El Para Tener herramientas Más fuertes Porque si no Va a ser Terrible Pues eso Este es mi segundo día He jugado antes Esta mañana 30 personas Tío Cogí cerrado Tío Cero streaming Pero tonto 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 Que sí Claro Es una hora de juego Y ya está Exactamente Tú lo has dicho Es eso Pero vamos Yo creo que esto Simplemente es Echarle horas Tú cogesle Echas horas a esto Y te lo pasas bomba Que por mí estupendo Pero es como Me apetece Hacer streaming Y no puedo hacer streaming Si Si no puedo seguir progresando Y es como He cerrado el streaming Con 30 personas He cerrado el streaming Con 30 personas He cerrado el streaming Con 30 personas Y yo es como Pong 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 Ere Tonto Que no se me ocurrió Bueno No volveré a caer En el fallo Eso ha sido simplemente Fallo mío Y no tiene mayor importancia A la próxima Pues ya lo sé A ver Baneable Baneable como baneable No es Pero también te quiero comentar Que la actualización 1.1.0 Anda me ha regalado algo Eh Quiero comentarte Que Han metido Un sistema Antichetos Entonces si tú te conectas Con un safe modificado O haciendo trampas Te hacen Rijaca Y te banean Te digo Para que lo sepas Entonces Eso será bueno Para que la gente No haga trampas Pues eso Para que lo sepas Que Eso existe Que está puesto Y que Nintendo Está preocupando De que la gente No pueda hacer trampas Vamos Yo lo vi Cuando lo de Los Pokémon Esto De que Te baneaban Por tener Pokémon Piratas En tu Switch Y es como Yo que culpa tengo De que aquel imbécil Me lo haya intercambiado Yo que voy a saber Trapas Yo ahora mismo No me imagino Que tipo de trampas Puedes tener Pues yo imagino Que dinero infinito O millas infinitas En principio Yo creo que no Al menos No lo parece Corta leña Y me dan Ah claro Si yo quiero Puedo vender Mi leña Y me dan El Bueno mira Voy a probar hacerlo A ver esto que es Vale Un momentito Pues simplemente Por haber llegado A conseguir Todo esto Corta leña ¿Lo he perdido El inventario? No Son actividades Que tú haces En el día Si tú haces Más de Esa actividad En el día Pues te dan Más millas Vale A ver Lo único Que te va a fallar Que si te quieres Conectar a internet Después Pues te va a dar Problemas Con los saves Imagínate que después Quieras jugar al Al Paladins O al Splatoon 2 El juego va a decir Oye Tienes la fecha mal No se cuanto Tienes que arreglarlo Pero yo creo que Más allá No van a ir A ver No 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 es que la Switch Tenga de estar offline Sino es que Tú puedes coger Y Tendrás que tener La hora en automático Para poder jugar online Entonces simplemente Que Tienes que Dejar de estar Actualizada La hora Eso lo puedes configurar En el menú De la consola De Nintendo No sabes Vamos Es que La gente ya Es verdad Lo reconoce No te estoy atacando Es verdad Que la gente Está paranoica ya Con el que Nintendo La vaya a banear Vamos Te imaginas Que banean A la gente Por querer jugar Y cambiar De fecha al día Me parecía Tremendo Vamos Yo me quedaría Como Nintendo Tendría que ser Muy imbécil Para hacer eso Y Nintendo No es imbécil Así que Tú Inténtalo Que te deja Bien Que no te deja Bueno Pues ya sabes Que no Que no podía Satar A mí Si me deja Pues ya está Eso es lo que estoy haciendo Jugar Vamos a ver Si encuentro Por aquí Una piedrecilla Y le doy un golpe Con la pala Vale Vale Vamos a ver Si por aquí Hay Alguna piedrecilla Más Aquí está Bola de Mineral de hierro Vamos Nos vamos a tener Que hacer palas Aquí Vaya Está limitado Está limitado Y yo me he cargado Antes una piedra Miedo me da Decorando mi mundo Me cargué Antes una piedra Yo ahora mismo Estoy con la switch offline Por supuesto Bueno Faltaría más Vamos Cuida que sí Me tengo que llevar A mi switch A conectar A internet Estamos Pompados Mira Te voy a decir la verdad Yo cogí Y cuando salió El Nintendo Switch Online Lo pagué Me gasté Eso 20 euros ¿Quieres saber qué? No lo he llegado a usar Ni una sola vez He fallado Y se ha ido El bicho Qué bien Ah Muy bien A ver Yo creo que Tú puedes jugarlo Con tranquilidad Juegalo ya Mientras que tengas El cartucho Y no sea pirata Porque claro Si te instalas El juego pirata Y luego te voy a conectar A internet Estamos ya Otra vez se me ha escapado Tío Ah No, no A ver Si tienes el digital Aunque cambies la fecha No se te va a desbloquear Porque eso Lo verifica el interno Que es la fecha Y no te va a dejar Te voy a para que Voy a darte las ilusiones Antes de que Tú dices que hoy es mañana Y te voy a decir Sí, sí Sí, sí Tienes que tener cartucho Si no Mal lo llevas O cartucho O nada amigo Claro, precargado No, no, no Tú coges Y intentas conectarte Y no te va O sea Cambiar la fecha Y no te va a dejar Pero ya para que Para que lo asumas Así que A ver Que lo puedes intentar Tú mismo Pero vamos Yo te digo yo Que Que no te sirve El cartucho O nada Cambiar Bueno Vamos a cambiar Y vamos a dejar Aquí los hierbajos Estos Y esto Me lo voy a llevar Para allá Que el tío este Me lo examine No, me puse el botón Que no era Está aquí Vamos La versión filtrada Está filtrada Desde el día 16 Pero ese tío Se le va a caer El pelo Porque cuando tú filtras algo Siempre Nintendo No se va a enterar De que has ido Con tu consola Y te va a hacer Ria K Luego Espérate No tengo ningún posil Gracias por el follow Hola Alba ¿Qué pasa? ¿Te has hecho Una cuenta nueva Porque la cuenta antigua Se te ha olvidado La contraseña? ¿En serio? ¿Se te ha olvidado La cuenta Alba? ¿En serio Se te ha olvidado La cuenta? Vamos a mirar Ni idea Te voy a tener que hablar De cinco minutos No, 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 no Ella, ella sabe Ella, ella sabe Que tiene que ir Con la otra cuenta Es que la otra cuenta Ella es moderadora, ¿no? Pero ahora cuando hable Cojo y le pongo moderador ¿Eso seguro? Se le ha olvidado La contraseña Y ella coge otra cuenta Y no pasa nada Así que ya me salva He estado hablando de ti Pienso en ti A veces Recalco el a veces Pero casi siempre Ahí está donde tengo La gata No hay Hecho por ti Pues nada Vamos a seguir Haciendo donativos Y hacer las cosas Creo que mi novia Se ha enfadado Cogido y he dicho Vale, esta cuenta no es Voy a cambiar la cuenta Voy a ver si encuentro La otra cuenta Porque he visto Que tengo ahora Una persona menos Que me ve Espérate que tengo que Coger y Dejar las cosas En mi casa Si no dejo las cosas En mi casa Me quedo ya con un inventario Lleno hasta arriba Yo creo que el inventario Este es Pequeño Y que Este hay que optimizarlo más Espérate Hay que optimizarlo más En plan de que puedas Soltar las cosas Todas a la vez Eso chabolo Antes tenía Una tienda de campaña Que era absolutamente Terrible Rígida Esta lo voy a llevar Al trastero Esto lo llevo Al trastero Al trastero Si, voy a Voy a conseguir Mucha más madera Esto al trastero Esto al trastero Al trastero Esto también Lo voy a dejar Del trastero Tengo lo del fallo Del joy-con Como que Lo del fallo Del joy-con El que? El que se me va Para arriba Como que No tiene tope Esto es El mando oficial De Nintendo Bueno No entiendo No, no, no El Joy-stick este No Si vas Para abajo Estoy quedando Para abajo Y no se me va Para arriba No sé El trastero Oye Yo no he notado Ningún fallo Voy a mirarlo Voy para abajo Para abajo Para arriba No sé Objetos Para abajo Para arriba No, no Eso es que Ha visto Algo raro No, no Mis mandos están bien Yo he soltado roña Vamos a ver si puedo fabricar algo nuevo A ver Primero Millas nook Más No De esto nada Tienes madera Recibir Y luego decía Si tienes Tanta madera Que lo vaya a ver Y yo Bueno, vale Voy a verlo Que por cierto Ya que estoy Voy a hacerme Otra hacha Para seguir talando Árboles Gracias por el Follow El clonador 6 Eso es el gato No veas Este gato Está ahí Durmiendo todo el día Este duerme Donde le da la gana Dorme en mi cama Dorme en la cama De mis padres Dorme en la cama De mi hermana Que no vive aquí Dorme en el sofá Dorme donde le da la gana Es feliz Es un gato feliz Eh Vamos a mirar Que puedo hacer Bueno, a la obra Espérate Primero Primero voy a Hablar con este tío Que ya tengo Los cintos de madera Solo tu tienda Voy a recoger material Para construir una tienda Vale Haré una donación Contribuir Que yo contigo Alguna tabla rígida Aquí tienes Sí, sí La casa es del gato Y nosotros vivimos con él Pues eso es lo que Bolita entiende Se llama Bolita Es un gato macho Castrado Se llama Bolita Me ha regalado algo No sé lo que es Ahora os lo leo Teléfono inalámbrico Qué bien Vamos a ver Si puedo fabricar algo Vamos a la obra Bebo La ocarina ¿Esto para qué sirve? Ni idea Pero voy a hacerme Ya mismo un hacha Ah no Me hace falta más Ramas Vale Cipita de hierro Tabla rígida Vale Vale Pues Voy a por Madera Voy a por los palos Dos palos más Y cuando tenga Madera rígida Vengo y me construyo La mesa Que me apetece hacerlo Vamos a ver Bueno Ya de paso Me voy a ir a mi casa Y voy a ¿Qué iba a hacer? En mi casa Algo iba a hacer Ah sí Poner el teléfono Vale Vamos a ver Teléfono y nada A ver si Lo tengo que poner Aquí en el suelo Ah Pues vale Ahí se va a quedar Soy un artista Decorando Ya tengo esto Soy un artista Decorando Cogí y lo he tirado Al suelo Perfecto Sí a ver Puedo coger Y poderlo Y hacer lo que me dé la gana Vale De acuerdo Está ahí bien Ahora quiero jugar Ya cuando No tenga más que hacer En el día de hoy Cojo y ordeno Y hago lo que sea Vamos a crearnos El hacha Y después Quiero hacer la mesa De trabajo Y ponerla afuera Para no tener que estar Entrando constantemente Aquí Y luego este tío A ver que Que se le puede comprar O sea Esta de picnic Y generador portátil Ah que cada día Y son cosas distintas Pues vale Rosa roja Rosa roja Es que puse tulipanes rojos Creo que puse En un lote En un lote Después Después cuando termine el día Voy a comprar Un montón de Rosas rojas Y las voy a sustituir Y viajar al tiempo De De Nintendo Tú lo has dicho ¿Habrá algo aquí En el cubo de basura? Nada Pues nada Voy a empezar A talar Todos los árboles Que pueda A llevarme Toda la madera Y poquito a poco Todo se hace Toma hostia Toma hostia Toma hostia Hola Si eso es porque Hay gente que entra Spamear Y es como Si Lo baneo O lo que sea Pues tienen que esperar Otros 5 minutos Antes de empezar A volver a darme la lata Y después de un rato Pues se cansa Ya por experiencia Que es como Como no siempre Tengo un moderador Aquí conmigo Pues Pues que es lo que hago No pues Un momentito A ver si mi labia Me ha escrito algo Regañándome Porque ya Ya le tengo miedo No Lo se va a hacer En el Carrefour Así Ahí Muy bien Muy bien Recuerda Tienes que ir Al Carrefour Te lo dan ya Pero tienes que ir Al de Madrid Donde están Los virus Ahí están Vamos Te lo digo Por experiencia De aquí Del señor Tony Sepp HD Que me ha dicho Que dios lo cogido De donde hay más virus De ahí De ahí Para que te vaya Pues el tío Coge y te lo da Para que no vuelvas a venir ¿Sabes? Así que perfecto Ha caído como algo Creo que era una araña Eso no sé lo que era Eso que Quizás era Tío A ver si Sigue quitando esto A ver ¿Qué tenemos aquí? Oruga de bolsón Y se me ha roto El cacharro Este ¿Cómo que te da la lata? ¿Qué me da la lata? No, no Mi novia Mi novia No me pegues No, no Yo decía No vaya a ser Que ella se enfade Porque he dicho Que se Te has entrado Con otro usuario Vamos a ver Añadir Amigo Lo que no sé Si Bueno Después Si hace falta Te hago modeladora Creo que me tienes Que aceptar La solicitud Y entonces Te puedo Cuidado Que si no Me pega Vamos a Sacar Estirar Bien 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 Queda dinero Pero yo no quiero dinero Yo quiero que me dé Piedra Mod tu novia Es que tengo el bolito adelante Y me da cosa molestarte No sé si me explico Si yo lo haría Es por bolita Que lo tengo delante Y no quiero No quiero pasar la mano Por delante suya Está demasiado tranquilo Es como Si tuviera necesidad Pues lo haría Pero Hombre Que si le tengo miedo A mi novia Le tengo miedo Bueno Miedo Miedo y respeto Un poco Eh, eh Para que veas Que hablo de ti Y no solo Para criticar Bueno A veces Para criticarme Vaya Que te quiero mucho Chachi No me pegis ¿Debe de ofre Mi madre y mi novia? Eh A mi novia Le cocino con gusto Por ejemplo No sé si me explico Que me moje No La que se moja es tú ¿No yo? Se va por encima Esta diferencia Mierda Oh dios mío No sé si habéis mirado Que la que se moja Es ella No yo Vamos a dejarla ahí Mi amigo Ya me he cargado La lacha también En verdad Ya creo que puedo Hacer las cosas Duraderas Vamos a recoger Un poquito De materiales Y tal Bueno No es que me controle Es que Yo soy solo Suyo Y solo para ella Y yo me siento así Y a mi me gusta Como mi novia me trata Si no No seré mi novia Que para mujeres Mira A ver Me quejo igualmente Pero Mira de hecho De hecho lo hablé ayer Con Goku Goku es un amigo mío Y No me riñas ahora Goku es un amigo mío Y como salió esta película De si yo fuera rico En Blu-ray De buena calidad No digo nada Aunque salga fin de mes Pero Y se lo comenté a mi novia Pues estuve hablando Con Goku y con Pichi Y dice Hostia Podemos verlo en Discord Todos juntos Y vemos la peli Como si fuera en plan cine En Discord En llamada Pero si Podríamos pasarnos muy bien Uy que de bien Sabes que no es que está grabada el cine No sé si me explico Y Y entonces Me puse a pensar Bueno yo Yo quería Si tú fueras rico Es que en verdad Mira si pudiera tener La novia y quisiera Yo me quedaría Con la que tengo Vale Yo me quedaría Con lo que tengo Y no me No me buscaría otra Porque Independientemente Del sentimiento Es que ya es Por la cuenta De Terae Por supuesto Pero no es tanto No es Ya el sentimiento Que por supuesto Sino es También es Es que me fío de ella De otra mujer Pues No Y yo ya sé Lo que es una mujer Que te va a querer Perfiar y que no Que potito No 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 Pero lo digo en serio Lo hablé con Goku También pensé Hostia y Y que compraría Y que es lo que haría Yo diría pues Sorprendentemente No me compraría Un coche nuevo Mira que tengo Un clio antiguo No me compraría Un coche nuevo ¿Me compraría Una casa? Sí Que tampoco es muy grande Eso sí Pero que tenga Una zona para mí ¿Sabes? En plan de Fuera Un jardín Y una casa Independiente Para mí Que tenga Una cama doble Para tumbarme Y para estar tranquilo Para también ¿Qué más? Hombre También Sí, sí Comprar videojuegos Sí, sí Comprarlos todos Sí, sí Y A ver Vamos a llevar esto Aquí al ¿Qué más te iba a decir? Eso que Con mi aire acondicionado Mi ordenador Y poca cosa más Y el jardín Pues eso Lo vallaría Para que el gato No se pueda escapar Y también para yo Poderme tumbar en el jardín Y que no me come los mosquitos En verano Por ejemplo Pero Realmente Mi estilo de vida No cambia día ¿Eh? ¿Tenía con la misma mujer? No ¿A ti? ¿Yo no te vas tú? Yo no soy suficiente ¡Oh! ¡Qué mal vamos! Y yo no te soy suficiente Yo Yo no soy suficiente Para ti Necesitas algo más Que no sea yo ¡Uy! ¡Qué mal vamos! Vamos mal Este año de relación Va a picar Señor Mira, ya desperta el gato Todo por tu culpa Alba Ahí Y nada En fin Si donaciones más Podría empezar con el museo Bien Sí, sí, sí Un cochazo Sí, sí, sí Sí, sí El coche de tu sobrina ¿Lo compro yo A tus padres Para que te lo quedes tú? ¿Vale? Ya no tendrás para quejarte Con eso Puedes ir a donde quieras Vale Ahí hay Otra ciudad más Uy, voy un poquito Pillao de espacio Gracias por el follow Ni no pun Gracias Si yo fuera rico A ver Tiene pinta de que va a ser una película Así Así Bien divertida No sé Esas películas que tú dices Venga, vamos a verla Junto Y nos echamos una risa ¿Sabes? Por eso yo solo dije a A Goku y a Pichu Que son mis amigos Que ojalá vengan por aquí Y se pasa por el streaming Que son muy buena gente Los dos, eh Lo único que Pichu A veces cuenta unos chistes Que son muy malos Y nos partimos el culo Y por eso Pichu Pues que venga Pues me hace más ilusión Pero bueno Los dos son gente guay Y se ponen a contar Unos chistes Que son Un día Este Sería en confinamiento Pues no es lo mismo Estar en confinamiento Con tu novia Que estar en confinamiento Con tu gato No sé si me explico Que está bien el gato, eh Pero hay cositas Que puedes jugar con tu gato Y cositas que no puedes jugar Con tu gato ¿Sabes? Y a mi me gusta jugar con mi gato Pero no solo con mi gato No os insulten Júpiter Tengo maderas duras Un montón Mira Mira que de maderas duras Tengo, mira Y herbajos también Que bueno Los terminaré quitando Todos los herbajos Los voy a terminar quitando Y la mayoría de árboles Estos se van a ir A la A la Destacar mi mensaje ¿Esto cómo se hace? Delfines Ah Vale Es que No sé No sé No suelo hacer mucho Streaming en Twitch Pero he dicho Mira voy a hacer Streaming en Twitch Y Y lo que salga Salió Y se fue A la Ya no Ya no tengo espacio Vaya A ver Si hago streaming Lo hago aquí Los vídeos los subo a Youtube Pero llevo un montón de tiempo Sin hacer Streaming ¿Sabes? Y es como Venga voy a hacer streaming Y nada Me ha dado para hacer streaming Con este juego Es que antes había 30 personas Viéndome Tío Hice el streaming Con 30 personas Porque no sabía que No tenía claro que podía coger Y cambiar de día Con esa facilidad Dios mío Que bruto Pero sí que me rayo Me rayo Es como He perdido Una Una oportunidad Muy grande Para hacer Un directo Y que la gente me vea Y que la gente me conozca Y Es 30 gente Hombre claro yo No te preocupes Yo no voy a comer Ni como Ni nada Ni cago Tengo ya cagado Nada recogiendo aquí hiervecillas Porque está muy sucio Tengo que recoger Millers bajos Y todo Tremendo No Yo no hago esas cosas Vamos Yo Cuando jugaba al rainbow Y tenía que jugar al rainbow Porque tenía un vicio brutal Y estaba en streaming Yo es que Literalmente Bajaba abajo Metía una pizza en el horno Jugaba Bajaba abajo Y me comía la pizza Aquí en mi cuarto Indirecto Con la cámara puesta Y todo Me daba puta igual Nada Bueno yo alba Me dejo que me haga lo que quiera No digo nada Ahora me puedo hacer Lo que ella quiera Pero solo ella Bolita ya estoy tirando Hasta el brazo Por fuera de la mesa Está Pues lo que ella quiera Yo me dejo Encantado Sobre todo si son besitos y abrazos Yo también le doy muchos besitos y abrazos Sorprendentemente la mayoría del tiempo que estamos juntos Pues eso Estamos Juntitos Abrazaditos No estemos Nada del otro mundo ¿Sabes? Sigo Disfrutar de nuestra compañía Sí Yo creo que en realidad Eso es lo que se basa en una relación ¿No? En plan de Estar a gusto con alguien Si no estás a gusto Lo estás haciendo mal Este vale A ver Que a veces nos ponemos a jugar A las cartas Al uno Bueno Yo también me acuerdo A ver Una relación Tiene que estar balanceada Y tiene que haber de todo Yo solamente digo Que también jugamos a las cartas Y hay veces que Tanto ella se frustra Como yo me frustro Y Tremendo Ya ves Hola Ninokun No apunto secreto Vale No digo aquí Ya me quise Pues ya está Aquí lo dejo Ostras Espérate Espérate Ahí Hay un Hay un regalito Que le voy a dar Y la china Vale Vale Casi Casi Toma A ver Que me ha tocado Con el regalo Abrir Sandalia con flor A ver Esto es demasiado Lo cambio Tiene mal perder Pero no lo pasamos bien A ver Yo creo que es muy importante Yo Yo no estoy de acuerdo Con que los celos sean malos Yo honestamente creo De verdad Ya lo he hablado muchas veces Con mi novia Yo honestamente creo Que todo tiene que estar En su justa medida Y si no está en su justa medida Es porque falla algo Entonces yo creo que Los celos son importantes Hasta cierto punto Y en cierta medida Ni mucho Ni poco Ni nada Un poquito Lo suficiente como para que tú sientas Que esa persona te importa Y para hacer sentir a esa persona Que tú Tú le importas Alba sí Claro Pero también Uno se imagina cosas Y también Es porque como soy yo Ella Ella claro Ella estaba También Ella tenía otras relaciones sentimentales Y estaba acostumbrada a hablar mucho Con su pareja Y esas cosas Y de pronto llego yo Que no es que en sí sea pasota Sino Que realmente Si no tengo nada De lo que hablar en particular Pues realmente No No le escribo Entonces podría pasar Un día incluso O más A veces En los cuales yo no le hablo Pero sin empado Ni nada Y ya tomo os quehade Es como Y claro Yo bueno Con el tiempo Le he estado hablando más Y también con el tiempo Pues se había importado Importarle menos El que yo no le hable tanto Estos son Son hierbajos Y en teoría Tengo que hacer Limpieza de hierbajos Tengo que recoger Porque una de las misiones Le ponen así como misiones Y una de las misiones Es Abajo el hierbajo Y tengo que recoger aquí Mil hierbas Brutal Y claro Antes del confinamiento Pues pusimos una norma Y en ahí Todos los días Tenemos que hablar media hora Aunque nos enfadaran Entonces Lo típico Que ocurre En los confinamientos En las distancias Tienes Ni siquiera una pelea Sino Una riña Y Y claro Y al final No lo cumple uno Lo cumple el otro Y es como Vale Lo que dijimos Pa' nada Pero bueno Lo intentamos Mira por lo menos Esta vez Este ya se ha despertado Ya ha visto Vale Ahora no puedo ver nada ¿Tú qué opinas bolita? Guapo Uy Se intenta Y nada Ya llevamos Más de tres años Más de tres años juntos Y tal Y estamos bien Nos pasamos bien Hacemos cosas Todavía me acuerdo Cuando fuimos Al dominos Y el tío Nos miró Con cara de ¿En serio has venido Aquí hoy? Precisamente hoy La peluza se movía Ahí está Guapo 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 Tiene una cara Tiene una cara De estar Chicorito Recién despertado Tremenda ¿Será porque está Recién despertado? Equipar Vamos a ver si podemos Saltar por aquí Y seguimos recogiendo Como tú dices Mario del suelo Mi pésame No, de pésame nada De pésame nada Tío Tengo una relación También larga antes De más de un año Pero Sí, relación de tres años Y ¿sabes? Estoy tranquilo No veas Eso Eso es lo que pasa No tiene novia Y entonces está El pobre Me ha salido Que en una esquina También Imagino Que llevará unos días En confinamiento Y no le puede echar el ojo A la niña A su barrio Y se pone nervioso Está tenso el pobre ¿Sabes? No te preocupes Te presentamos A una amiga Que De Alba Que la verdad Es que está Un poco necesitada De amor La pobre No es que sea fea Es que es horrible Pero Si quieres dar amor Yo estoy contento Con mi paz Oh Dios mío Bueno Pues eso Aquí recogiendo Bien Ahí Que se me ha llevado Oh Dios mío Qué brutal Vamos a vender Mierda A este tío Llevadera Yo creo Mami Me lleva ella A mí Para que vaya tela La verdad Es que en verdad He hecho Un montón De menos Ir al dóminos Y ponerme Cerdo De pizza Tío Bolita Quiere darle El micrófono Guapu ¿Tú qué echas de menos Alba? Dime Cuéntame Alba ¿Qué es lo que echas de menos? Echa de menos El especial Ya me está limpiando No a ver El problema Es que Aunque vive Cerca de mi casa No vive Andando De mi casa ¿Sabes? Porque yo puedo coger Correr Ir a su casa Y decir No pasa nada ¿Sabes? Pero ahora Con esto Que está pasando No puedo ir A su casa Que ella me contará El 4 Que es el Del telepizza A mí me gustaba La del dominos pizza La que es de pecado Carnal Que tiene toda la carne Y Pero el picante Me terminaba Siento normal Probé el pollo A la parrilla Y no me convenció Y ahora estoy con Tener especiada Bacon crispy Que es bacon crujiente Y ¿Qué más? Y no me acuerdo Pero algo más ¡Ay! Jamón El jamón El tabita Peor Oh Dios mío Todo para más El telepizza Es que es verdad Fuimos a eso De oferta De 6 euros El telepizza No sé cuánto Pizza grande Fue terrible Tiene un 4 Cacho de mierda De No vale la pena Vaya ¿A que no? Volita dice que no Ya está Ya me va a morder Ahora no puedo jugar Bueno Lo voy a intentar Ahí Ahí Me tiene agarrado Vete que me tiene agarrado Guapo Ya está mordiendo Para que un gato Este sano Se tiene que pelear Todos los días Entonces yo todos los días Me he peleado con mi gato Que es muy importante Manos a la obra Vamos a coger Vamos a comprar Otro hacha Ya voy a comprobar Si me falta algo más La pala La tengo todavía Vale Vamos a ver Que le podemos entregar Ahora Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Una donación ¿Alba ha seguido? Alba ha seguido Ah no Ahí está Vale Sí Aquí tienes Ahora nada más que me falta El mineral De hierro Lámpara de lava Y una pared De ventanas orientales Me van a dar una lámpara de lava Ah voy a subir esto Ya que Ahorita se levanta un poquito Ahí está Ahí Vale Sí No Espérate Espérate Vamos a comprar algo Eh ¿Qué te ha llegado hoy? Es lo que tengo que comprar Sí o sí Y lo tengo que hacer Ya mismo Y va a ser Comprar Espérate Rosa no Rosa roja Esto sí Vale Vale No me había equivocado ¿Cuántas unidades quieres? Quiero Quiero dos de estas Quiero dos packs de cinco Ahora vas a ver por qué El perro Vaya tela Es que es verdad Estamos fatal Queremos salir Queremos vernos Queremos hacer de todo Y no podemos Y luego Ves a los viejos Dándose paseo por los parques Y es como Es decir Yo No salgo a la calle Para que el viejo No se ponga enfermo Y ves al viejo en la calle Y es como Oh dios mío Oh dios mío Y claro Me tiro de los pelos ¿Por qué Tenía que hacer esto? Pues muy sencillo Porque aquí Tenemos semillas De plantas Y vamos Voy a quitar Estas de aquí Esta la voy a quitar Tengo los sillos llenos Mejor si hago un cambio Me deshago de otra cosa Cambiar es bueno De los malocotones Los malocotones Bueno Espérate que voy a Voy a guardar cosas En la casa Es que si no No puedo trabajar Vamos a ver El clonador Eso es un Pokémon Intentándolo El héroe vecino Tiene un perro 80 euros Al mes Como alquiles a Rocky Te lo van a devolver Enseguida Te lo van A devolver Enseguida Seleccionar Ah No No puedo Que triste Poner en pared Al trastero Esto que es Lámpara de lava Colocar Vale Parece un misil Así como algo Erecto El log de estación A esto Que ha dicho Que tienen que ir Necesito una pared Despejada Vale Colgar en la pared Ah Pues vale Esto tendría que ponerse Aquí en un lado En verdad Vamos a ponerlo aquí Ahí El log de estación Colgar en pared Ahora sí Queremos ver el editor Vale 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 Vamos a mover esto Esto A ver Ahí Vamos a poner Esto Aquí Esto Lo voy a poner Por aquí Nintendo Switch Va al suelo Nintendo Switch La voy a mover Y la voy a poner Esto Lo voy a girar Lo voy a poner Aquí Esto lo voy a poner Aquí Lámpara de lava ¿Lo puedo poner aquí? No me deja Pero voy a poner aquí En la esquinita Y la florecilla Aquí lo voy a poner La lámpara de esta Lo puedo mover un poquito A la derecha Sí Pues así Lo voy a dejar El editor Es un lado Es un lado oscuro Decorador de interiores No Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver si me explico A mi novia le he instalado Los Sims 4 En su ordenador nuevo Ordenador portátil nuevo He dicho por favor Que se lo instale Se lo he instalado Y está jugando O ha jugado un poquito Ha dejado jugar Yo te digo una cosa Mi intención es que Ella aprenda a decorar Para que yo no tenga que hacerlo Porque a mi se me da Matal Y en Minecraft igual Yo te hago unas construcciones Que dice La leche Técnicas Lo que es técnico Ahora bien A la hora de hacerte Una casa Te hago Un cuadrado Con un techo hecho En escalera No doy pa' más Es decir Es así Entonces pues Como entenderá No quedo muy bien Y pa' no quedar bien Pues no lo hago Vamos a ver Pues esto Aquí Porque puedo Volver al suelo A ver que tal queda Mira la casa Mi casa Mi teléfono Ahí tenemos la hora Dice la hora actual Que Creo que está mal No me extraña Efecto Va una hora adelantado Eso es que me he equivocado Y No, no Creo que cambié la hora A propósito En la consola Entonces pues mi idea Es que ella aprende Que ella aprenda Y así no lo tengo que hacer yo Porque si no me muero Tío ¿He dejado la mierda en casa? No Vale Voy a dejar esto por aquí Voy a hacer aquí un boquete Y aquí otro boquete Y aquí otro boquete Y Voy a plantar aquí Plantar Y aquí voy a poner esto Y voy a poner plantar Y me voy a llevar Esta rosa de aquí Que Que ha quedado No, esto no quiero hacer Me gusta Bueno Ya sabes Cuando quieras Lo Lo compras Alba Cuando quieras Lo compras Y ya está No pasa nada Tú cuando quieras Lo compras Plantar Uno Tú cuando quieras Lo compras ¿Eh? Y juegas Vale Vamos a ver Y sí Estoy haciendo La bandera de España ¿Qué pasa, tío? Luego Porque puedo Mira El rey Vio a España Voy a orden a la ley Y en la hora de la guerra civil Y todo lo que sea Entonces Para poderlo hacer Pues Lo de En medio Son tulipanes amarillos Estos son Rosas rojas Y cuando crezcan Dentro de unos cuantos días De Minecraft Pues tendremos aquí Florecillas Con el diseño De la bandera De España Tu di lo que quieras Si te tengo que banear Te baneo No digo más Quiero ir a Carrefour Y pegar a toda la gente A ver quién tiene el virus Dios mío Tú vas a Carrefour Y dices Y haces Me dejáis colarme Y ya verás Que te salta Hasta la cola Vamos Yo escucho a alguien Hacer eso Y te prometo Que le dejo pasar Bien Y cuando más adelante Pueda coger Porque sé que podré hacerlo Coger y sacar El árbol de aquí Pues entonces Podrá ver aquí La bandera de España Bien puesta Sabes lo que me falta La Para regar Sabes que es Previmiento Y digo Atrás Atrás Vale Vamos a guardar Aquí cosas Vamos a sacar cosas De aquí Vamos a ver ¿Qué tengo que sacar de aquí? Creo que se me ha olvidado Ah La regadera Sexo con delfines Oh Dios mío En verdad Son mamíferos Bueno Cetáceos Bueno Para gustos colores Nada más que piensen Eso Te ha todo salido Pero bueno No le diga nada Al chaval Es que así Hemos sido Todos Todos hemos sido así Y quien te diga que no Miente Miente como un bellaco CRM Tengo que rear A ver si puedo Hacer que se vea Si no va a estar esto complicado Bolita dice que si quieres ya Si Este se quiere de excursión Ahí tienes Ya se ha ido Adiós bolita Que si no Coge y se pone a madrigarme Y decirme Ábreme la puerta 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 Así Hasta que le abres la puerta Si no No para decirte Que le abras la puerta No para No para el tío Pum Se ha roto la La regadera Tu seguro diciendo Viva el rey Viva la España Viva el orden La ley Viva la guardia civil Todo Todo Dice todo Tengo que plantar Una flor roja Que había por aquí Detrás Eso Es un insulto Tengo un juego Animal Crossing New Horizons Un juego que Sale a la venta Próximamente Vamos a dejarlo Próximamente Es un juego Muy bonito Que va a salir Para Nintendo Switch Dentro de una sola Vamos a dejarlo así Vamos a soltar Mierdas A ver que puedo soltar Los malocotones Los suelto La piedra La suelto Estos zapatos Los suelto En verdad Voy a coger las piedras Por si acaso Me hacen falta Para después Mira puedo ordenarlo Pues mucho mejor Y es muy Ah Todo Ah Si Buenos días Mía Voy al balcón Mira yo tengo aquí La ventana Y lo que hago Es que duermo Con la ventana abierta Solamente para respirar Un poquito de aire Es que es la verdad Es que terminas Agobiado Milla Snook Recibir Son como Misioncillas Del día Vale Vamos a ver Si podemos fabricar Algo Yo quiero fabricar Algo Yo quiero fabricar La mesa De la crafteo Fuera No no Lady mía Es Una mujer De puerto rico Muy simpática Que nos ayuda En mi servidor Bueno En nuestro servidor De minecraft Es fantástica Administra Arregla cosas Cuando la gente Se porta mal Está ahí Decora Es ella Ella sí que puede Venir aquí A decorar Eso es Fantástico Que Lady mía Decora Es Fantástico Enseñar el servidor De minecraft Impichulant Eso es Es otro Puto nivel Es fantástico Devorado por ella Y de kazuto Que es amigo de ella Bueno y más gente Pero sobre todo Ellos dos Pero yo creo que Principalmente ella Que hace un trabajo Exquisito Estoy muy contento Con Lady mía Y lo que hace En el servidor Manos a la obra A ver Me he quedado Sin regadera Pero la regadera Realmente Bueno en verdad La quiero hacer Tengo poca madera Vamos a ver Taburete de piedra Algo que no voy a gastarme El dinero Pepita de hierro Tampoco me voy a gastar Aquí el dinero No Esto es lo que quiero Fabricar uno Adelante Así que sí Lady mía es Mod Que por eso Ya Que Polita ya no está aquí Si puede escribir Barra Mod I'll be on the night 95 Yeah ¿Qué quieres? Ahora se ha ido el gato Y me ha acordado Casita para pájaros No voy a hacer esto aún Juego de construcciones Medicina Cebo Y ocarina Vale Vale También Quiero mirar Este tío no me vende nada más No No Me dijo No Te tienes que ir a A otro mundo A hacer cosas Y es como Bueno vale vale Me voy a otro mundo A hacer cosas Oye pues nada Aprovecho y lo hago Lo hago ahora Que me han dado millas A ver Mobiliario casero Perfecto Es java Si claro El seguidor de minecraft Es java Y entras con este ip Play.pixoland.com Y Está la última versión Está muy bien Funciona muy bien Y Recientemente hemos comprado Una máquina nueva Más potente El doble de potente Con 16 núcleos De 16 procesadores 16 núcleos De procesador Y un montón De gigos Y vamos a ampliar Vamos a poner mods Vamos a poner cosas Vamos a hacer de todo Vamos que va a quedar bien Y llevo unos días Trabajando con Goku Y con Pichu Haciendo Uno de los servidores De Skyblock Y va a quedar súper chulo Y va a estar muy bien Y Que va a estar bien Vaya Pues nada Ahora lo que voy a hacer Hombre aquí sigo a quedar Claro La idea mía Faltería más Pero no son el ojo Y yo digo Yo Alba me conoce muy bien Yo no digo nada Que no sea verdad Yo no miento Que bueno Ayer escuché toser a mi padre Y estoy acojonado Hola Goku Bienvenido Al aeródromo de Gurryland Sabes lo que Si me he olvidado Mirar lo que tengo En mi inventario Si quieres volver a otra isla Invitar a tus amigos Está en sitio indicado También disponemos Un servicio de correo También recibir algo En el buzón Siempre hace ilusión Si quieres enviar En una línea de alguien Echa un vistazo A las postales Que tienes Pusas a la derecha Bla 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 Las noticias vuelan Cupón de millas Para Gurrina Quiero salir de viaje Tener la opción de hacerlo Quiero salir de viaje Si no lo que ha sobre Lo tiro Recuerdo que tengo Apartado Cupón de millas Para ti Si quieres usarlo Ya Que hacemos Vamos a ver Voy a ver a alguien Usaré un cupón de millas Si Recibido Si acaso Me quedaré con el cupón Que te había dado Tu Y ahora toca facturar Tienes todo el equipaje Necesitas Llevas herramientas Tengo herramientas ¿Sabes lo que voy a hacer? No Dame un momento ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a intentar Mejorar Mis herramientas ¿Qué pasa? ¿Pero ¿Qué se estáis yendo todos? Pero no Pero no os vayáis No os vayáis Perros Lo que voy a hacer Va a ser Mejorar las herramientas Para no tener herramientas cacas Cuando vaya a ir para allá Un momentito Ya me están diciendo que Han engeado Y han hecho las cosas Bueno Nada Me dicen cosas de picholán A ver ¿Qué tenía que hacer? Ah, sí Comprar El Lote Que he llegado hoy Para aprender a craftear Cosas más Más Opes Aquí no se vende Todo el mundo Nos saludamos Nos saludamos Hola a todos Hola Canjear millas Telenook Creo que es Telenook No Canjear millas Estos son los buenos Herramientas Apañadas Esto es lo que tengo que comprar Sí Acerca el nucófono Venga A ver si ahora puedo hacer Herramientas más duraderas Porque Si no Herramientas más duraderas Bien Empieza un proyecto Sí Manos a la obra Eh Herramientas Hacha De hierro Fabricar Una Vale Vamos a replicar Un hacha de hierro Una pala de hierro La pala de hierro También Primero en su batería Del ejército Burriland Sí, sí Enseña siempre Una caja de herramientas Cuando haces una herramienta Te da una caja de herramientas Enseña una caja de herramientas No Pepita de hierro El hacha Bueno Sabes que también Voy a llevar la red Y Y la caña de pescar Vamos a Romper todo Y nada más que me voy a llevar eso Eh Lo mínimo El resto lo dejo en casa Eh Eso Más que nada Para que no se me rompan Las herramientas Mientras que estoy de viaje Creo que ya he hecho todo ¿No? He hecho todas las herramientas En la pértiga ¿Esto se puede romper? Igual sí Esperemos que no Red Voy a revisar Lo de la red Si se puede Romper o no Manos a la obra Si, si Esta es la buena La que tengo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Y ahora voy a mirar aquí Solo por curiosidad Si hay algo más OP Porque si hay algo más OP Igual lo puedo hacer Pero creo que no lo voy a poder hacer Porque necesitaré más minerales Eh A saber que estaré Tramando No puedo tradear nada Mis diseños profesionales Inicia tus bolsillos Vale Nada Salir Y ahora voy a guardar Todas las cosas En mi casa Y me voy Sin verdad Tengo una pedazo de pala Tío Dejar aquí Dejar aquí Espérate Espérate Tengo que guardar El trastero Espérate Al trastero Al Eso no lo quería dejar En el trastero Pero vale Da igual Ahora lo cojo Al trastero Al trastero Al trastero Al trastero Y ahora vamos a mirar Al trastero Y voy a coger La malla que he dejado aquí No debí haberla dejado aquí Pero al bolsillo Está Y ya lo tengo todo ¡Vámonos! Y antes tiene 30 personas Y hacer streaming Yo me voy a torturar De por vida Vaya Bueno pues Ahora sí Tengo las herramientas A tope Vamos a ver Quiero salir de viaje Recibido Voy a usar Un cupón de milla Y nos vamos de fiesta A ver ¿Qué tal son Las otras islas? Toco factura ¿Tienes todo El equipaje Que necesitas? Sí Despeguemos Me voy tal cual Con lo mínimo Con mis herramientas Y básicamente Las voy a romper Vamos Yo ya sé Que las voy a romper Intenciones romperlas Si no las rompo No tiene gracia Para coger Todo lo que pueda Ya tenemos RPG para Minecraft Ojo Ya me están hablando De servidores de mods He llegado a nuestro destino Salgo y salgo Oscar 2 Listo para acostar Es la primera vez Que te embarca En esta aventura Pero no es así Papagallo Déjame que te cuente Cuáles son los protocolos Operativos de destino Sorpresa El primer procedimiento Que debes recordar Se llama Pita pita Lo que se da No se quita ¿Te gusta el nombre? Pues Cosa de mi hermano A lo que iba Todo lo que encuentro En nuestro hogar Madera, fruta, especia y demás Tuyo será Siempre que tenga espacio Para llevarlo a la bodega Claro También ofrecemos un protocolo Suscripción de herramientas Ven a verme si se te rompen O si se te ha olvidado De alguna Eso sí Deberá poquinar millas ¿Es juego de la Switch? Sí Una vez Que nos vayamos de este lugar No podrás recuperar las cosas Que dejes aquí Este protocolo No tiene nombre Pero puede llamarse Quien se fue de la isla Perdió sus cosillas Voy a proponerse a la Rafa A ver que le parece Te presenta que este destino Sorpresa Nunca se ha replicado Bajo ningún concepto Jamás La normativa aérea Incluso obliga a destruir El plan de vuelo Tras acabar con la ruta Cuestión de seguridad En fin Eso es todo Papagayo Intentando estirar las alas Para inspeccionar el terreno Si te atascas O no entiendes La cabeza por la arena Tú piensas que haría El proveedor de Pro Yo permaneceré aquí Con los motores listos Para despegar Cuando sea necesario Ven a ver Mis necesitas herramientas Si quieres prender Viaje de vuelta Venga A divertirte Cambio corto Comentar Claramente lo que ha dicho Es Te haga lo que te dé la gana Pero Y lo puedes reventar Da igual lo que hagas Comienzo un proyecto de bricolaje A ver que Que me deja hacer aquí Esto es la básica A ver Aquí puedes Cambiar las cosas Entonces puedo llevarme las flores Mira Tenemos aquí Una Una de estas Pues nada Me voy a llevar esta frutita Equipar Equipar Y una cosa muy importante Es llevarnos Los Cosas Estos Viola amarilla Mira, mira Ahí hay un bicho Solo me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Nooo Tiene que haber ido así Como más lento Mira Una botella Vamos a llevarnos un poquito de coco Dos piedros Vale Soy muy malo cazando bichos Lo tengo ya bastante claro ¿Vale? Obviamente ¿Qué es lo que no me voy a llevar? Lo que ya puedo conseguir en mi isla Y lo que no puedo conseguir en mi isla Pues entonces Si me lo llevo Si no 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 lo hago ¿Qué voy a hacer? Voy a pescar Y voy a hablar con esta persona Y en teoría La puedo invitar a mi isla O algo de eso Tengo un pescadito Tengo un pescadito Un cacho Pero ahí está Tu cacho Venga Vamos a intentar que el bicho este lo Lo pille Bien Tenemos otro bicho Ella juega a Ark Se lo pasa muy bien en Ark Es como No le hacemos feo A ningún juego En sí ¿Sabes? Como es lo que nos da la gana Yo juego muy bien al Rainbow Y hace muchos meses que no juego A Rainbow Six Siege Aquí en PC Eso no sé Si es una parecosa normal o no Ha pasado de mí como de la mierda Maldito pez Ha vuelto a pasar de mí como de la mierda Espérate No Muy manco Busca Gurrina en R6DB Mierda Tú, 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 tú Búscalo Hola ¿Quieres ser mi amigo? Morfeo Soy Morfeo Y tú eres Gurrina Y vives en Guriland Pues mola Pero este sitio también Así que ya que estamos aquí Te parece que aprovechamos para divertirnos Son dosísimas Con tantas turletas Bla, bla, bla Animales prehistóricos Plantas carnívoras Que quieran comerme Moraría más de instalarse Y vivir en un sitio así ¿Te vienes a mi isla? ¿Entonces vivir en Guriland? Es como aquí Porque yo también quiero vivir allí Y sobre todo Si malo tanto como tú Gurrina Te estaré esperando ¿Qué es lo que hay que hacer Para el modo de seguridad? Ya vamos a estar al Nuk Nuk Y... ¿Qué tengo que hacer, no? Mira, ya voy a tener aquí Al primer invitado No, no Diamante No, no, no Primero del mundo Por habilidad Una temporada Y otra temporada Primero del mundo Por puntuación Fíjate 7500 de MMR Primero del mundo No, no De una... No, no En la temporada En el último día de temporada Era yo el primero Punto Eso se llama vicio Vamos Y tanto que juego Con un teclado para los pies No es broma Juego con un teclado El ratón Y otro teclado para los pies Para poder hacerlo todo Brutal Eso sí que es vicio Y bueno Ya lo dejé Era... Eso era un suplicio Era todo el día amargado Y que te llamen cheto Y mierda No, no, no No era feliz Y ahora soy feliz Jugando a A Minecraft Y a Animal Crossing Y a Call of Duty Con los colegas Ese tipo de cosas ¿Sabes? Ya no necesito Estar todo el día viciado La verdad es que Te voy a decir la verdad ¿Eh? El Rainbow no es compatible Con una novia Es la verdad El quien diga lo contrario Miente Miente Descabelladamente Mira Si te gusta un juego Chulo Tipo no Don't start Hay otro que se llama Que también está para la Switch ¿Eh? ¿Cómo se llamaba este juego? Tengo que pensar Se me está olvidando Tío Me estoy volviendo mayor No, no Sin included No Es otro juego Es de Coño tío Que parece cocaína Tío Te coges un vicio Que te cagas Pues eso El Rainbow no es compatible Con la novia Estoy intentando acordarme De un juego Que jugué Que estaba bien No me acuerdo El nombre tío A ver A pescaditos Por aquí Ya solo Por curiosidad Mira Aquí hay un pescadito Toma Claro Uno puede jugar de todo Pero que No es compatible Si quieres ser el mejor No puedes hacer Lo que te dé la gana Eh Kauri Esto se va a ir Toda la pesca Vamos a ver Que misiones Hemos completado Pero bueno Ya cuando vaya A casa de Alba Le instalaré El Busy City Que a ella le gusta Pero bueno El GTA V El más nuevo Que a ella le gusta Coger Usar a una puta Darle el dinero Luego pegarle Y matarla Y llevarse el dinero ¿Sabes? Es de eso De lo que le gusta Darle palizas A las putas En GTA V Tío Me meo Otro pescadito La gracia De este juego Es Bueno Pues tener Uno de cada ¿Sabes? Espérate Que aquí dice Que tengo más Crafteos Eh Creaciones Vale A ver A ver También quiero mirar Cacho Y cacho Igual cojo Y lo tiro Depende De Mala No La red A ver Este Que bicho Es Mariposa Común No No quiero nada Que siga libre Fuera Nuc Nuc Recibir Tiene alma Asesina Ya te digo Y me falta sacar Los minerales Tengo Tendré esta O no Cometa de papel Esta no la tengo También es bueno Creo que esta No la tengo Mierda Ese insecto No lo tenía Mira Ahí Hay un escrabajo Y lo quiero coger A ver si lo consigo coger Tengo que hacerlo Todo muy lento Y ahora voy a coger Voy a coger la red Y voy a acercar Muy despacito Toma Lo cogí Tengo un escarabajo Una chinche Pues nada Vamos a tirar Uno de los pescados Que tengo aquí Repetidos Soltar Venga Vamos a ir aquí Al barco A ver si Espérate Bien He vuelto a sacar Al bicho A ver si puedo Almacenar cosas No Nada ¿Puedo almacenar cosas De alguna manera? No Pues esto va a estar complicado Porque ahora tengo que elegir Que me llevo Desde luego ¿Qué haré? Pues tirar el Tiraré las piedras O algo Yo que sé Porque el mineral Lo necesito No Esto no lo quiero hacer No A ver ¿De qué me deshago? Ah no Mira Tengo aquí esto Y tengo aquí Una botella Con algo dentro Botella con mensaje Abrir Estaba ojeando En el cuaderno Donde escribo Mi autobiografía Pero Encontré Esta idea Grandiosa Pero no puedo Guardarme algo Tan estupendo Para mi sola Ya verás Es super útil Pei Brico Estrella Bueno Hasta luego Le diría Máscara hoja Aprender Yo entiendo Yo sé como hacer Una máscara hoja Ni idea Me queda Un insecto Esto que es Cerakol De mar Tendré De estos Ni idea Vamos Si consigo Lear otro insecto Pues esto Lo suelto Es que me falta Un insecto Como un Saltamontes Pero se Se escapa Si No lo acierto Entonces Estoy Estoy Yendo Muy lentito Porque si Lo veo Lo quiero Coger Y se Pone Las plantas Pero bueno También voy a Aprovechar Y voy a Darle A esto A ver si consigo Algo de mineral De hierro Un poquito más Toma Llevo cuatro Ya está Llené más Pues ya está Yo creo A ver Voy a revisar Aquí en un momentito A ver si Queda algo más Ya veo que no Ya tengo un personaje Nuevo para mi isla Unos Con top Bichejos Nuevos Y la verdad Es que poco más Espérate Que voy a coger Voy a quitarme la pala Y voy a quitar los árboles A ver si cae algo No es esto Lo que quiero Que caiga Que caiga algún Bicho O algo de eso ¿Esto qué es? Kit de magia Hombre Por mis cojos Que lo voy a Que me voy a deshacer De algo Por un kit de magia Tío Caracola de mar Fuera Has muerto Merocotón Si espérate Eh Voy a quitar esto A ver que sale No Nada Quiero el saltamontes ese Nada Ahí sí que hay algún Bicho Tío Yo creo que caiga un Bicho Pero también no cae Ningún Bicho Ostras Me van a pillar Me pillan Me pillaron Me han pillado Tío Oh Otra vez Bueno Tampoco es muy grave A ver Ahora me puedo llevar El avispero Pero ¿Por qué lo cambio? A ver Los avispero También los puedo conseguir En mi mundo ¿No? Pero también Valen un montón Pero es que Piedra Consigo poca Aquí ya tengo En casa Los cocos Me los quiero llevar Luego esto es O tirar las piedras Chinche Carpín O tiro las piedras O tiro el Cauri Pero es que el Cauri No tengo en casa Lo que sí que tengo Son piedras Pero piedras Las puedo conseguir Así que Fuera piedras Y hasta aquí Hemos llegado Pero ya no puedo Intercambiar nada más A ver Lo único que sí que podría conseguir Sería el insecto Ese volador Pero poco más Pues nada Vámonos Porque Es que ya tengo El inventario lleno Quiero volver a casa Y han picado Todos los mosquitos Tío Seguro que Quieres irte allá Volvamos a casa No me he podido llevar Más cosas Porque es que No puedo más No tengo más espacio Vale Me he hecho pupa Me da cosa Verme con la cara Así tío Tendré que tomarme Mi medicina Vale Vamos a hablar Con este tío Primero Y vamos a empezar A soltarle bichos O insectos O lo que sea Y los fósiles También Examinar fósiles Vamos a ver Que he encontrado Un fósil Vamos a ver Fósil Confirmar A ver A ver ¿Estás aquí? ¿Quieres que te cuente Algo al respecto? No Dios mío Muchas gracias ¿Cuántos más faltan? Pues sí A ver ¿Qué más puedo donar? Mira Tengo aquí Esto Lo podía haber dejado En mi casa Estupendo He tirado He tirado piedras Por una mariposa Que ya tengo No Gracias Vale Vamos a seguir Metiendo las cosas La verdad es que Estaría bien Poder seleccionar Todas Y ya está Porque esto Es un poco Un latazo Yo creo que esto Lo van a parchear Le dice Valverde jugando No Imagino que el parchís No Ahí está El parchís Le pusiste a jugar El parchís Seguramente No le dejaste Ni salir de casa Espera Que todavía Tengo que donar Más Y me he distraído Me faltan Tres donaciones Más Vamos a ver Donaciones Vamos a ver Tres más Pues ya tengo Los tres más Que me faltan Me faltan Estos tres Y ya está Fuera No Gracias Parchin Pues nos hemos quedado Solo Salva Parece que nos hemos quedado Solo Eso parece No lo sé Pero tiene toda la pinta Y sabemos que no sea así Pero tiene toda la pinta Desgraciadamente Tenía 30 personas Salva 30 personas Viendo mi Cerre stream Cerre stream Con 30 personas Tío Porque No podía seguir avanzando Hasta que no pasara el día Y digo Pues nada Jugaré mañana Y luego digo Hostia Puta Es verdad Lo que me dijo Ese muchacho Podría haber cogido Sacar la consola Y Y cambiar de día Manualmente Digo Es mañana Y ahora Cambio la fecha La consola Y ya está Sin problema No 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 Es eso Es que Tenía 30 personas Me estaba viendo 30 personas Seguido Todos Soy tonto Del culo Tío Llevo un buen rato Cabreado Tío Por eso Pues si Vamos a ver Que más tenemos que donar Vamos a donar El último coso Si me ven Que pasa Te siguen y tal Esa es la idea Que me vea la gente Claro Que siga Que me vea mucha gente Luego este video Cojo Lo subo a youtube Que la gente Me vea los videos Youtube Que me den Minuto de tiempo Porque me hace falta Para llegar a las 4000 horas De monetización Ese tipo de cosas Entonces pues Digo Hago streaming En twitch Y de paso Pues me voy a Luego cojo Y subo el video A youtube Y eso es lo que he hecho He subido el video Anterior a youtube Y estaban 30 personas Viéndome Por fin hemos llegado A las donaciones Necesarias para montar Una exposición He quedado sin palabras En mi primer día En la isla Espíritu de Gurrina Land Me desborda Ya podemos enviar La solicitud Para abrir el museo Con arreglo A la normativa vigente Tengo de darme prisa Mucho que preparar Para la inauguración Del museo Muchísimas gracias Por todo Gurrina Imagino que Mañana Tendremos el museo Bueno Es que eso Estoy triplicando Las visualizaciones Que tengo En youtube Triplicando El triple De visualizaciones El triple Gracias por el follow D-crack M6 Creo que tú eres D-crack De Minecraft Si es así Hola Bienvenido por aquí Aquí está mi novia Para hacernos compañía Al trastero Al trastero Al trastero Al trastero Al trastero Al trastero Todo al trastero Esto lo voy a usar Colocar Kit de magia Lo voy a poner aquí Estoy como acumulando Toda la mierda En mi casa Así Mira Y la Nintendo 6 Que está ahí en la esquina Ni se ve Que vas a abrir El canal Vas a ponerte así ¿De qué vas a abrir El canal Alba? Cuéntame Yo lo veo Yo me apunto Yo Si tú te abres un canal Yo Te prometo Que te veo No, no No tienes que enseñar nada Vamos Con el portátil Que tienes Puedes hacer streaming Y puedes grabar Y puedes hacer de todo Y tienes una cámara Bueno, nada demasiado ya Pero suficiente Y bueno Siempre te puedes comprar Una cámara USB Que la enchufas Y ya está ¿Sabes? Así que tampoco Te estreses por la cámara Y el micrófono Lo mismo Así que Tú coges Y te abres lo que quieras Y seguro que te va a ir Muy bien Novedad Vale Bueno, pues Jack ha cogido Un montón de cosas Y fósiles Y Roña varia Y Claudio quería Vivir ahí arriba Pero no puedo Hola Así que ¿Estás echando un cable Para que podamos tener Una tienda en la isla Hechado? Pues sí Si es que es tremendo Pues nada Sigue dandole callo A tope por Burilán Por cierto Antes de que se me olvide Hay una movida Que te puede venir bien Le doy una herramienta Seguro que te hace falta Matilde A correr talando A lo loco Aquí me habrá regalado Ah Me ha dado Un hacha de piedra Qué bueno Vale ¿Sabes lo que necesito? Esto No, y que esta tía No me dé la lata Nada Necesito Que salga aquí Más piedra Tío ¿Para qué? La piedra Para poder conseguir A través de la piedra Los minerales ¿Qué mineral necesito? El de hierro Voy a tapar esto Y esto A ver Puede ser en cualquier momento Alba Sobre todo Ahora Que hay más gente En casa Que más gente Te vería Espérate que eso Es un puto bicho Esto es un bicho Me ha salido Un escarabajo Una cochinilla Perfecto Vale Yo no estoy de acuerdo Yo creo que cualquier momento Es bueno Para empezar a hacer Un canal de YouTube Y subir Lo que te De absolutamente La gana Esa es la idea De un canal de YouTube Haces lo que quieras Subes lo que te dé la gana Y ya está A ver No subas burradas Y ya está ¿No? Pero que No Yo te conozco Sé que no vas a subir burradas Pero básicamente Eso Tú subes lo que te dé la gana Esa es la gracia ¿No? Que puedes subir lo que quieras Dame un algo Dame minerales Necesito muchos minerales Aquí también había una piedra De esas Ya no me ha soltado nada Creo que ya no tenemos Más minerales Por hoy Hay que esperar a la mañana Para conseguir el resto De minerales Para poder tener la tienda Vamos que yo cojo Y cierro Y abro Y ya está ¿Sabes? Llevo que pase el día Ahí fuera Cambiando la fecha Vale Pues no hay más piedras Es que me cargué una piedra Al construir La caseta del búho Tío Dolor En verdad Ya que estoy aquí Pues me llevo Los bichos Los bichos que haya por aquí Voy a llevar esto Porque puedo Básicamente Esto es llevarme mierdas Vale Vale que no atino Tengo una almeja japonesa Me la pone Tienes Esta El mar Te da tesoros Y nada Estoy cogiendo simplemente cosas Cosas del suelo Y ya está Lo estoy recogiendo todo Porque como ahora Tengo el almacenamiento Inlimitado Pues puedo guardar Todas las cosas Que consiga En la plan Voy a coger esto Aquí no hay pichos No hay nada Para pescar Vale Bueno y ahora que estamos solos Cuéntame lo que quieras Alba En verdad En verdad no Mejor no Porque si no después Esto se sube a youtube Ya sabes Al conseguir subir a youtube Gracias por hacerme compañía Que es súper triste Tío Súper triste Un montón de gente Viéndome Tío Y soy tan tonto Que la cago Tío Y cierra Botella con mensaje Súper importante Martina Madonita Serrato Proyecto de bricolaje Espejo de pie de madera Aprender Bien A ver si como hacer Un espejo de pie de madera Bien Ahora voy a coger Y voy a dejar Roña En casa Yo creo que también Depende con la hora No es que le ha picado Una avispa en la cara ¿Sabes? Al pobre desgraciado Pierbajos Al trastero Dólares de arena Al trastero Neptunia Al trastero Gigante Al trastero Esto Al trastero Todo Al trastero No veas como viajas Al trastero Tío Piedra Al trastero Eso Se lo voy a llevar al tío Ahora Al trastero Tiene el virus Que bruta eres No, ahora voy a comprar medicina Me curo la cara Y ya está Si te ayudas con algún tema No puedes preguntarme Para eso estamos Me he enterado que estás reponiendo materiales Para que podamos abrir una tienda Que me hable por su padre Gracias por tu esfuerzo Vale Pero dame algo Dame pasta Mira Este dibujo lo hice yo ayer Bueno Ayer Soy un artista En potencia Pero bueno Un artista A ver si le puedo dar El bicho que acabo de encontrar Ah vale No puedo aceptar más nada Es decir Que tengo que esperar Hasta mañana Para poderle dar el bicho Si He hecho un sol Y es un sol Vale Pero Es lo que hay Vale Pues en teoría Yo no puedo hacer nada más Hoy ¿Por qué? Porque ya Le he dado todo lo que Tenía que dar a ese tío No puedo conseguir más hierro Que es algo que me piden Necesito 30 de hierro Para darle a este tío Para hacer la tienda Pero no tengo 30 de hierro Y la única manera De conseguir el hierro Es golpeando piedras Entonces para conseguir Más hierro Tengo que pasar el de mañana Para conseguir más hierro A ver No Y ¿Qué más será? Eso para El museo Tiene que esperar Para mañana Entonces estoy haciendo Todo lo que puedo hacer hoy Y mañana Hago Otro día Vamos a ver Vallero automático Ah y puedo pagar Préstamo Parte del préstamo Claro Yo no voy a pagar El préstamo Hasta que no tenga Que hacerlo Canjear millas nook Puedo ir A usar el millas nook Mi diseño profesionales Organiza tus bolsillos Entra inmediata Esto Esto no lo voy a hacer Hasta más tarde Esto sí que me interesaría Tal vez Eso para el inventario Este tío No me vende nada más Sobre tu tienda Ojo de materiales Arena de donación Gracias por tu ayuda Me has recibido la mayoría De los materiales Solo faltan 30 pepitas De hierro Vale O sea que te faltan Las 30 pepitas de hierro Este tío A ver si dice algo Dime ¿Qué puedo ayudarte? Siento a dos oídos Se trata de mi casa A ver que dice Siento decirte esto Pero puedo aceptar Nuevo encargo Hasta que haya devuelto El préstamo Ah primero tengo que Devolver el préstamo Para poder comprar La casa nueva Vale ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué hago ahora? ¿Qué podrías hacer? Bueno Contamos contigo Para unir Todos los materiales Necesarios para la tienda Claro pero Es verdad Tengo que comprar La medicina Chao Snowy ¿Cómo me va? Estoy chocando Un joke Es de mani Cosíper Que he llegado hoy Cesta de picnic Y generador eléctrico Me Medicina Esto es lo que tengo que comprar Una Y ahora voy a hacerme Una regadera endeble La voy a hacer Y Y voy a regar las plantas Y una vez que regue Las plantas Que estoy haciendo De la bandera de España Ya he terminado Ya no puedo hacer más hoy Así que Eso Vamos a curarme No dejar aquí no Tomar medicina Ya tengo la cara bien Y ahora nada Vamos a talar los árboles Con este hacha Hasta que se rompa No Vale Estos están ya Entonces Dos Y tres Eso Vamos a conseguir Toda la madera Que podamos Pero vamos Esto ya está Terminado el día de hoy Casi Vaya ¿Y es eso? Dos horas y media De streaming El que es lo que duran Un día De estos Yo creo que Bastante bien calculado Hostias De este tío No me puedo escapar Es que no me puedo escapar Tío Es que no me puedo escapar De ninguna manera No me puedo escapar Porque para eso Tengo que coger la pértiga Y no puedo hacerlo He tirado la mierda Bueno Que le vamos a hacer Mira Ahí hay una abeja Voy a intentar cogerla Aquí está A ver Es que no veo Donde está la abeja Ahí está Ahí arriba Está la abeja Tío Quiero coger Esa abeja Pero no puedo Es una putada Porque no siempre Puedes coger Puedes escapar De las abejas No No puedes escapar Si Si te pilla aquí ¿Qué haces? Te pilló La única solución Es tener puentes Si no tienes El puente hecho Estoy cogiendo madera Voy a coger Ese bicho ya Vamos Cogelo Lo cogí Por fin Me ha costado Coger esta abeja Una abeja Melífera Bien Por fin Tío Me He tardado En conseguir La abejita Tío Estoy consiguiendo Los últimos materiales Que están aquí En la isla Y fuera Porque hay una cantidad Limitada de cosas Que puedo hacer En un día Entonces Llega un momento En el cual Ya no aparecen Más peces Ni nada Pero también eso Voy a pescar Todos los peces Entonces tú coges Pesa los peces Y Y cuando has terminado Has terminado Y es que es eso No te quedan Más cosas que hacer En la isla Y entonces tienes que esperar Hasta el día siguiente Para seguir avanzando Solución Dices que es mañana Y sigues jugando Entonces si me encuentro Con ganas Pues Cambiaré la hora Si no me encuentro Con ganas Pues no cambio la hora Uno de los problemas Que tiene la misma Crossing Yo creo que es la cámara ¿Sabes? Que yo Yo si quiero Me gustaría poder Cambiar el ángulo De la cámara De la cámara Y no puedo Uno Y dos Y tres También falta que diga La durabilidad Que le queda A la pala O a las herramientas Eso le falta Dos Y tres Este hacha Por ejemplo Tiene que estar Ya en las últimas Eso es una mariquita Eso es una mariquita Me temo que no Es como Sí, sí Va a ser que no Vamos a coger El hacha Esta Y vamos a ver Si nos podemos terminar Ya Nada Nada También tengo que quitar Todos los destrojos Estos Que son todos Los hierbajos Los tienes que quitar Dos Y tres No Solamente Uno Uno ¡Vamos! sí que madera pero que no hay son piedras de pensaba que iba a volver a aparecer las piedras y no han aparecido las piedras creo que me han mandado un algo no estoy alegado está hablando que el coleta seguro que estará diciendo para criticar lo más que lo hace la derecha así que da igual me lo imagino ya que editamos unidad de los españoles y que la derecha lo hace todo mal como siempre es como la derecha no está en el gobierno está en la derecha en el gobierno de los socialcomunistas ya ves no a ver lo del rey está muy simple claro hay gente que sabe hablar y gente que no ah pero que no lo entendiste hablo muy bien básicamente habla de la unidad de la tranquilidad vamos a hacer las cosas que hay que hacer vamos a confiar en la gente y ya está y me quedé sin hacha esta vamos a hacer mi hacha buena toma que fuerte wow esto corta los árboles pues no sé si así lo quiero hacer uno y dos ya no os doy un tercero tío que se jode todo y luego no crecen los árboles pero si sé dónde lo voy a hacer vamos a poner aquí la pértiga ya no sé dónde has leído eso pero no es verdad vale después lo hablamos política no no se habla política en discord digo en streaming ni en youtube ni en nada porque hay que ser políticamente correctos con todo el mundo vamos a la obra vale necesito una regadera podré hacer una regadera más OP me dejará no porque no tengo pepita de hierro bueno tengo pero que no se la voy a dar y voy a comprarle a esta otra vez la medicina a otros 400 que tiro a la basura que ha llegado hoy y compro lo que haya un momento si has escuchado algo ya te puedes imaginar a grito pelado una buen lote a ver 5 por 2000 es que qué más me da si cuesta lo mismo nada más vale vamos a coger tomarnos la medicina estaba mal ya vuelvo a teneros la cara bien y nada ahora voy a coger voy a guardar las cosas y es que ya he terminado ya a ver puedo hacer más cosas hoy bueno si en verdad es eso ya sé lo que me faltaba regar las plantas vamos a ver esta no está regada esta no sé si está regada o no pues la tengo también esta está regada no lo sé esta esta seguro que no tengo que regar todas las florecitas todos los días porque si no se mueren esta estaba ya creo que esta no la del medio también está falta nada más que esta vale pues listo ya tengo todas las plantas regadas y listo ya lo voy a dejar por aquí porque ya he terminado el día de hoy yo no puedo hacer nada más ahora tengo que esperar a que sea el día de mañana para poder eh que era para que se termine el museo y poder terminar de minar los minerales tengo que mirar los minerales tengo que mirar los minerales claro está esto que es plantar árboles frutales no 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 puedo hacer eso o igual si lo puedo hacer pero no sé cómo se saca se sacan los árboles del suelo igual necesito una pala mejor pero ya tengo la pala mejor bueno ahora lo voy a probar a ver si la pala de hierro puede permitirme por curiosidad si puedo desquitar un árbol del sitio con la pala vamos a ver puedo quitar esto de aquí pues si ahora si puedo si puedo quitar los árboles claro con esta pala ahora si pues mucho mejor ahora se va a ver aquí la banderita de España cuando todo esto crezca ¿cuanto tardará? pues yo que sé tres o cuatro días y ya tendré todo aquí pero ya esperan hasta mañana pero bueno pues puedo esperar hasta mañana puedo hacer que sea mañana en la Nintendo Switch y ya está pues nada yo voy a guardar por aquí guardar y salir gracias por verme hoy gracias a las tres personas que me están viendo actualmente pero yo me tengo que ir a almorzar y nada gracias por estar por aquí no sé si haré streaming de esto esta tarde o no haré streaming o lo haré mañana no sé lo que voy a hacer pero me apetecía seguir jugando al Animal Crossing y he seguido jugando ya está pues nada adiós no obstante este vídeo y el primero que hice el primero que hice ya está en YouTube subido en mi canal YouTube que si realmente buscas en YouTube burrina ya está subido y este también lo voy a subir luego si te has perdido el streaming o quieres pasarte o quieres verlo o te interesa y ahora que tengo que ir a comer ahora hay cinco personas tío más mala suerte no puedo tener pero bueno eso sí quieres ver el streaming y te lo has perdido y quieres empezar desde el principio pues está ya subido a YouTube y este lo me subió a YouTube así que adiós tal vez gracias por estar aquí adiós y y y y y y y